Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por la bendición de un nuevo día, por la oportunidad de respirar, de sentir, de amar y de servir. En este momento reconozco que cada día es un regalo, una nueva página en el libro de mi vida y estoy agradecido por el don de la vida que me has dado. Al abrir mis ojos a la luz del día, me doy cuenta de que tu bondad me rodea. Gracias por el canto de los pájaros, por la brisa suave que acaricia mi rostro, y por la calidez de tu presencia que me envuelve. Agradezco por cada pequeño detalle que a menudo paso por alto, recordándome que tu amor se manifiesta en lo cotidiano. Así como el salmista proclamó, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24, Hoy elijo regocijarme en tu creación, en tu luz y en tu amor. Te pido, oh Señor, que me ayudes a ver este día como una oportunidad para crecer y aprender. Que cada desafío que se presente ante mí sea una ocasión para fortalecer mi fe y mi carácter. Que pueda enfrentar cada situación con un corazón agradecido y una mente abierta, buscando siempre tu guía y tu sabiduría. Señor, en este momento de reflexión, me vuelvo hacia ti en busca de dirección. Permíteme escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, y que tu sabiduría ilumine mi camino. En los momentos de duda, que pueda recordar las palabras de los salmos que me enseñan a confiar en ti. Dame el discernimiento para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad, y que cada paso que de hoy esté impregnado de tu gracia. Fortalece mi espíritu, oh Dios, y llena mi corazón de coraje. Sé que a lo largo del día enfrentaré desafíos y pruebas, pero confío en que tu presencia me sostendrá. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza, como está escrito en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Con esta certeza, me atrevo a avanzar, sabiendo que no estoy solo. En este nuevo día, también levanto una oración por la paz que sólo tú puedes ofrecer. Que tu serenidad inunde mi ser y que, en medio de las tormentas de la vida, pueda encontrar calma en ti. Como dice el Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que esta paz guíe mis pensamientos y acciones, permitiéndome enfrentar todo con confianza y serenidad. En mi corazón, también guardo un anhelo por la unidad y el amor entre mis seres queridos y mi comunidad. Que pueda ser un instrumento de tu amor, promoviendo la armonía y el entendimiento en mis relaciones. Ayúdame a recordar que somos parte de un cuerpo, llamados a cuidarnos y apoyarnos mutuamente en este viaje de la vida. Finalmente, oh Señor, te ruego que me reveles el propósito que tienes para mí hoy. Ayúdame a despertar cada mañana con el deseo ferviente de cumplir con la misión que me has encomendado. Que mis acciones y mis palabras reflejen tu luz en el mundo, y que pueda ser un testimonio vivo de tu amor y tu gracia. Con un corazón agradecido y expectante, me dispongo a vivir este día en tu presencia, confiando en que cada momento será una oportunidad para glorificarte. Amén. Oh Señor, en este nuevo día que me regalas, elevo mi corazón en gratitud por la oportunidad de despertar y experimentar tu bondad una vez más. Gracias por cada rayo de luz que ilumina mi camino y por el aliento de vida que me das. Reconozco que cada día es un regalo, y me dispongo a vivirlo con alegría y propósito, buscando siempre tu voluntad en cada paso que doy. Señor, en este momento, busco tu sabiduría. Así como en los Salmos se nos recuerda que, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Salmos 111, 10, te pido que me concedas discernimiento en cada decisión que enfrente hoy. Que mis pensamientos y acciones estén alineados con tu divina guía. Ayúdame a escuchar tu voz en medio del ruido del mundo, para que pueda tomar decisiones que reflejen tu amor y justicia. Te ruego, oh Dios, que me fortalezcas en los momentos difíciles. Como nos enseña el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esta verdad resuene en mi corazón cuando enfrente desafíos. Dame la valentía de confiar en ti, sabiendo que no estoy solo en mis luchas. Que tu presencia me dé la fuerza para superar los obstáculos y que mi fe se mantenga firme, aun cuando el camino se torne incierto. En mi búsqueda de paz, Señor, quiero recordar las palabras del Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Te pido que inundes mi corazón con tu serenidad, que, a pesar de las tormentas externas, pueda encontrar un refugio en ti. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi mente y mi espíritu, permitiéndome enfrentar el día con calma y confianza. También clamo por la unión en mi familia y comunidad. En Salmo 133, 1 se nos recuerda que, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te pido que fortalezcas los lazos entre mis seres queridos, que el amor y la comprensión reinen en nuestros corazones. Que podamos ser un reflejo de tu amor en nuestras relaciones, apoyándonos y animándonos unos a otros en cada circunstancia. Finalmente, Señor, te pido que me reveles el propósito que tienes para mí en este día. Como dice el Salmo 37 horas y 23 minutos, los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Ayúdame a despertar con un sentido claro de dirección, dispuesto a cumplir la misión que me confieres. Que cada acción que realice hoy sea un reflejo de tu gloria y un testimonio de tu amor en el mundo. Que mi corazón esté siempre abierto a tus enseñanzas y que, en cada momento del día, busque tu presencia y tu guía. Amén. Oh Dios, en este nuevo día que me has regalado, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Reconozco que cada amanecer es una oportunidad que me brindas para vivir, para experimentar tu amor y tu bondad. Te agradezco por el aliento de vida en mis pulmones, por el sol que ilumina mi camino y por la esperanza que renace en mi ser. Que mi primer pensamiento sea de agradecimiento, recordando que cada día es un regalo y que en cada momento estás presente, y andome con tu luz. En este instante, busco tu sabiduría, oh Señor. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Te pido que me concedas discernimiento y entendimiento a lo largo del día. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad, que mis acciones reflejen tu amor y tu propósito. Ayúdame a ser receptivo a tu voz, a escuchar con atención y a actuar con integridad. Que en cada situación, pueda buscar tu guía con confianza, sabiendo que tú eres mi faro en la oscuridad. Enfrentando los desafíos que puedan surgir, clamo por fortaleza y coraje. Como se expresa en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te entrego mis preocupaciones y temores, confiando en que tú eres mi apoyo inquebrantable. Dame la valentía para enfrentar las adversidades con fe, recordando que en cada prueba hay una lección y una oportunidad de crecimiento. Que mi corazón no se llene de temor, sino que se fortalezca en la certeza de tu presencia constante. Bendito seas, oh Dios, por la paz que ofreces. En momentos de incertidumbre, como se menciona en el Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Te pido que inunde mi ser con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada inquietud se disipe y que yo pueda enfrentar el día con serenidad, confiando en que tú estás en control de cada situación. Permíteme ser un instrumento de tu paz, llevando tranquilidad a quienes me rodean. Te ruego, Señor, por la unión y el amor en mi familia y en mi comunidad. Como se dice en el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que tu amor fluya entre nosotros, fortaleciendo los lazos que compartimos. Ayúdame a ser un agente de unidad, a fomentar la comprensión y la compasión. Que cada interacción esté llena de tu amor, recordándonos que somos parte de un cuerpo, y que cada uno de nosotros tiene un papel vital en la vida del otro. Finalmente, busco tu propósito para este día. Como dice el Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Te pido que me reveles el plan que tienes para mí. Que mis acciones y pensamientos estén alineados con tu propósito divino, y que cada paso que de hoy sea un reflejo de tu voluntad. Que yo despierte cada mañana con el deseo de cumplir la misión que me has encomendado, llevando luz y amor a dondequiera que vaya. Amén. Señor Dios, en este nuevo día que me regalas, quiero elevar mi corazón en gratitud por la bendición de despertar. Te agradezco por cada rayo de luz que ilumina mi camino y por cada oportunidad que me ofreces para vivir y amar. Reconozco tu bondad en cada respiro que tomo, y me maravillo ante la belleza de tu creación que me rodea. Que mi corazón se llene de agradecimiento por la vida, por la salud y por el refugio que me das. Que cada paso que de hoy sea un reflejo de mi gratitud hacia ti. Te pido, oh Señor, que me concedas la sabiduría que proviene de ti. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Que en este día, cada decisión que tome esté guiada por tu luz divina. Dame discernimiento para reconocer lo correcto y la valentía para seguirlo. Permíteme buscar en tu palabra la dirección que necesito y que cada elección que hagas sea un paso hacia el cumplimiento de tu voluntad. Enfrentaré desafíos a lo largo del día, y en esos momentos, Señor, busco tu fortaleza. Como se menciona en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En mis momentos de debilidad, ayúdame a recordar que mi fuerza proviene de ti. Te entrego mis ansiedades y mis temores, confiando en que tú estás a mi lado para guiarme y sostenerme. Que mi fe en ti me impulse a enfrentar cada obstáculo con valentía y esperanza. Te pido, Dios de paz, que inunde mi corazón con tu serenidad. Permíteme experimentar la calma que sólo tú puedes ofrecer, incluso en medio de las tormentas de la vida. Como dice el Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que cada pensamiento y cada emoción que surjan en mí hoy sean un reflejo de tu paz. Ayúdame a mantener la calma en situaciones difíciles y a llevar esa serenidad a quienes me rodean. Te ruego, Señor, por la unidad y el amor en mi familia y entre mis amigos. Que podamos vivir en armonía, siguiendo el ejemplo de tu amor incondicional. Como se dice en el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que nuestro hogar sea un lugar de refugio, donde el amor y la comprensión prevalezcan. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y a construir puentes de amor en lugar de muros de separación. Finalmente, te pido, oh Dios, que me reveles el propósito que tienes para mí en este día. Que cada tarea que realice y cada encuentro que tenga esté alineado con tu plan divino. Como se menciona en el Salmo 37 horas y 23 minutos, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Que mis acciones hoy reflejen tu voluntad y que pueda sentirme realizado al cumplir con la misión que me confieres. Guíame, Señor, para que cada momento sea una oportunidad para glorificarte y servirte. Señor Dios, en este nuevo día que me regalas, quiero agradecerte profundamente por la oportunidad de despertar y experimentar nuevamente tu bondad. Te doy gracias por la luz que ilumina mi camino y por el aire que llena mis pulmones. Reconozco que cada amanecer es un regalo, un recordatorio de tu amor incondicional y de las bendiciones que has preparado para mí. Que mi corazón se llene de gratitud por cada momento, por cada rayo de sol y por cada susurro de tu presencia en mi vida. Te imploro, oh Señor, que me conceda sabiduría en este día. Abro mi corazón a las enseñanzas de los Salmos, donde encuentro palabras de aliento y dirección. Que tu voz sea mi guía en cada decisión que tome, y que el discernimiento que me otorgues me lleve por caminos de rectitud. Que mis acciones reflejen tu voluntad y que en cada paso que dé, pueda sentir tu mano guiándome en la senda correcta. Enfrentaré desafíos, y por ello, busco en ti la fortaleza que necesito. En momentos de dificultad, quiero recordar las promesas que has hecho en tu palabra. Que mi confianza en ti sea firme, y que en los días oscuros, encuentre refugio en tu abrazo. Aumenta mi fe, Señor, y ayúdame a enfrentar los obstáculos con valentía, sabiendo que estoy respaldado por un Dios poderoso que nunca me abandona. Te pido también, Dios de paz, que llenes mi corazón con serenidad. En un mundo lleno de ruido y caos, anhelo la calma que sólo tú puedes proporcionar. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser y me prepare para enfrentar las pruebas del día. Que en cada momento de ansiedad, pueda recordar que tú estás conmigo y que mi alma descansa en tu presencia. Te ruego, Señor, por la unión y el amor dentro de mi familia y mi comunidad. Que cada lazo que me une a mis seres queridos se fortalezca, y que podamos vivir en armonía, reflejando tu amor incondicional. Que en nuestras interacciones, busquemos siempre el bienestar del otro, recordando que somos parte de un cuerpo, uniendo corazones y mentes en un mismo propósito. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio de tu amor. Finalmente, te pido que me reveles el propósito que tienes para mí en este día. Abro mi corazón a tu dirección, deseando cumplir con la misión que has colocado en mis manos. Que cada acción que realice, por pequeña que sea, tenga significado y contribuya a tu plan divino. Que, al final del día, pueda mirar hacia atrás y ver cómo he estado alineado con tu voluntad, sintiendo un profundo sentido de realización en lo que he hecho. Amén. Señor Dios, en este nuevo día que me regalas, vengo ante ti con un corazón lleno de anhelos y gratitud. Gracias por la oportunidad de despertar y vivir otra jornada bajo tu amorosa mirada. Reconozco que cada amanecer es un recordatorio de tu bondad y de las bendiciones que derrama sobre mi vida. Ayúdame a ser consciente de cada pequeño milagro que me rodea, desde el canto de los pájaros hasta el brillo del sol que ilumina mi camino. Que mi gratitud sea un reflejo de mi confianza en ti, y que cada momento de este día esté lleno de tu presencia. Te pido, oh Señor, que me otorgues la sabiduría que sólo tú puedes dar. Como se menciona en los Salmos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Salmos 111, 10. Que cada decisión que tome hoy esté fundamentada en tu discernimiento. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda ver más allá de las circunstancias y actuar con entendimiento y amor. Que tu palabra sea mi guía, y que cada paso quede esté en sintonía con tu voluntad. Enfrentaré desafíos, Señor, y en esos momentos de incertidumbre, te pido que me fortalezcas. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Permíteme recordar que en ti encuentro la fuerza para sobrellevar cada dificultad. Que mis preocupaciones se conviertan en oraciones y que, al entregarte mis cargas, pueda experimentar la paz que sólo tú ofreces. Te ruego también, Padre, que me concedas la paz interior que necesito para enfrentar el día con serenidad. Que mi corazón esté quieto ante los ruidos del mundo, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser. Al apreciar la belleza de tu creación, que cada momento sea una oportunidad para respirar profundo y encontrar calma en tu abrazo amoroso. En este día, no olvido a mi familia y amigos. Te pido que los una en amor y comprensión. Que cada interacción esté impregnada de tu gracia, y que, como se menciona en los Salmos, podamos vivir en armonía y apoyo mutuo. Que nuestras relaciones sean un reflejo de tu amor, y que juntos podamos crecer en fe y unidad. Finalmente, te pido que me reveles el propósito que has designado para mí en este día. Como dice el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Que cada tarea y cada encuentro esté alineado con el plan que tienes para mí. Quiero despertar cada mañana con el deseo de cumplir tu misión, sabiendo que cada acción tiene un significado en tu reino. Te agradezco, oh Señor, por escuchar mi oración. Que este día sea un testimonio de tu fidelidad. En tu nombre, confío y entrego mi vida. Oh Señor, Dios de majestad infinita y amor inquebrantable, en este nuevo día que nos concedes, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo tu grandeza y soberanía sobre toda la creación. Al alzar nuestras voces en alabanza, recordamos que el cielo y la tierra proclaman tus maravillas, y cada amanecer es un testimonio de tu fidelidad. Oh, cuán grande eres, Dios Altísimo. Tus obras son maravillosas, y en cada rincón de este mundo se manifiestan tu poder y tu gloria. Te agradecemos, Padre Celestial, por el regalo de la vida, por la oportunidad de despertar y experimentar un nuevo día lleno de posibilidades. En este momento, nos detenemos para contemplar la magnificencia de tu ser, el Creador que formó las estrellas y llamó a la existencia todo lo que vemos. Al mirar el sol que asoma en el horizonte, recordamos que así como iluminas el día, también iluminas nuestros corazones con tu luz divina. Señor, en tu palabra encontramos consuelo y fortaleza. Los salmos nos enseñan a reconocer que tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Al iniciar este día, deseamos que nuestras mentes y corazones se llenen de gratitud por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Que no se nos olvide que cada respiro y cada latido es un regalo de tu amor. Te pedimos, oh Dios, que en este momento de reflexión y adoración, tu presencia nos rodee. Que cada pensamiento, cada palabra y cada acción que realicemos hoy esté impregnado de tu grandeza. Que podamos ser conscientes de que no estamos solos, sino que caminamos bajo tu mirada amorosa y tu guía constante. Recordamos las palabras del Salmo 104, donde se celebra la grandeza de tu creación. Las montañas se alzan, los ríos fluyen, y todo lo que existe canta tu alabanza. Que en este día, al igual que la naturaleza, nuestras vidas puedan ser un canto de gratitud hacia ti. Que nuestras decisiones reflejen tu sabiduría, y nuestras actitudes, tu amor. Con cada paso que damos, que nuestros corazones estén dispuestos a reconocer tu mano en todo lo que hacemos. A medida que enfrentamos los desafíos que puedan surgir, que nunca perdamos de vista tu grandeza y poder, sabiendo que en ti encontramos nuestra fuerza y nuestro propósito. Te alabamos, oh Dios, por ser quien eres, un Dios que escucha, que ve y que responde a las súplicas de su pueblo. Nos acercamos a ti con confianza, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para experimentar tu gracia y tu bondad. Que nuestra adoración sea sincera y que nuestras vidas reflejen la luz de tu amor. En este momento, nos unimos en espíritu y verdad, deseando que cada palabra que pronunciaremos, cada pensamiento que cruzará nuestras mentes, y cada acción que tomaremos hoy, sea un testimonio de tu grandeza y del amor que nos has mostrado. Amén. Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón abierto y lleno de humildad, reconociendo la importancia de tu sabiduría y dirección en cada paso que daré hoy. Con cada latido, entiendo que eres el principio y el fin de todo, y que tu conocimiento sobre mi vida es más profundo de lo que puedo comprender. Así como dice tu palabra en el Salmo 25, 4-5, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ensalza mi alma en tu verdad, porque tú eres Dios de salvación. Te pido, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón con tu sabiduría divina. Ayúdame a discernir entre el bien y el mal, a tomar decisiones que reflejen tu amor y tu justicia. Que cada acción que realice hoy esté guiada por tu mano poderosa, y que cada palabra que pronuncies sea un testimonio de tu verdad. Como se expresa en el Salmo 32, 8, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Permíteme, oh Señor, ser sensible a tu voz y obediente a tu llamado. Enfrentaré los desafíos que se presenten hoy, y por eso, clamo a ti por claridad y discernimiento. Que cada obstáculo que se cruce en mi camino sea una oportunidad para ver tu gloria, y que cada decisión tomada esté impregnada de tu paz. Dame fortaleza para no dudar, y que en cada incertidumbre pueda recordar que tú eres mi guía, mi faro en la oscuridad. Te agradezco, Padre, por la promesa de que si pedimos, recibiremos, si buscamos, hallaremos, y si llamamos, se nos abrirá. Que mi búsqueda de tu dirección sea constante y ferviente. En cada momento de duda, que mi corazón se aferre a la certeza de tu presencia, recordando que estás siempre a mi lado, guiándome con amor. Hoy me entrego a ti, confiando en que tu sabiduría me llevará por caminos de paz y propósito. Que puedas ser un instrumento de tu paz en el mundo, y que cada decisión que tome refleje tu amor hacia los demás. Así, con gratitud en mi corazón, me comprometo a seguir tus caminos y a vivir cada momento con la certeza de que tú eres mi guía y mi luz. Amén. Te agradezco, Señor, en este nuevo día que comienza, por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mi vida. Al despertar, mi corazón se llena de gratitud por cada momento, por cada aliento que me permites tomar. Reconozco que todo lo que tengo, cada pequeña y gran cosa, proviene de tu generosa mano. En el Salmo 103, se nos recuerda que debemos bendecir tu santo nombre y no olvidar ninguno de tus beneficios. Hoy, quiero recordar y agradecer por la salud que me regalas, por el amor de mi familia y amigos, y por la oportunidad de experimentar tu gracia en cada paso que doy. Gracias, Señor, por las bendiciones materiales que me rodean. Por el techo sobre mi cabeza, por la comida en mi mesa, y por cada recurso que me has proporcionado. En un mundo donde muchos carecen, yo reconozco que soy afortunado, y quiero vivir con un corazón agradecido, dispuesto a compartir lo que tengo con aquellos que lo necesitan. Te pido que me ayudes a ser un buen administrador de tus bendiciones, a usar lo que me has dado para glorificar tu nombre y servir a los demás. Quiero también agradecerte por las bendiciones espirituales que me has otorgado. Por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por la esperanza que me ancla en tiempos de tormenta, y por la fe que me sostiene en medio de las pruebas. En el Salmo 16, encontramos que en tu presencia hay plenitud de gozo, deseo permanecer en esa presencia y experimentar la alegría que sólo tú puedes dar. Que cada día, al caminar contigo, pueda descubrir nuevas dimensiones de tu amor y fidelidad. Te doy gracias, Señor, por las oportunidades que me ofreces cada día para crecer y aprender. Por las lecciones que vienen a través de los desafíos y las dificultades, y por la manera en que cada experiencia me moldea y me acerca más a ti. En el Salmo 119, se nos recuerda que tus palabras son una lámpara a nuestros pies, gracias por iluminar mi camino y guiarme en cada decisión que debo tomar. Hoy, quiero vivir en una actitud de agradecimiento, reconociendo que cada instante es un regalo. Que mi corazón esté siempre dispuesto a ver tu mano en todas las cosas, y que mi vida sea un testimonio de tu bondad. Permíteme ser un reflejo de tu amor a aquellos que me rodean, compartiendo las bendiciones que me has dado con generosidad y alegría. Gracias, Señor, por ser mi sustento y mi fortaleza. En este día, mi alma se regocija en ti, y mi corazón está lleno de alabanza por todas las maravillas que has hecho en mi vida. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento que surja de mí sea un tributo a tu grandeza y un eco de mi agradecimiento por todas las bendiciones recibidas. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón lleno de confianza en tu protección. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te agradezco por ser mi refugio y mi fortaleza, por ser el lugar seguro donde encuentro paz en medio de las tormentas de la vida. Confío en que hoy, como cada día, tu mano poderosa me rodeará, protegiéndome de todo mal. Sé que, aunque camine por senderos inciertos, tu promesa de seguridad me acompaña. En cada paso que doy, en cada decisión que enfrento, siento tu presencia vigilante, guiando mis acciones y pensamientos. Señor, en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, elijo descansar en la certeza de tu amor. Tu palabra me asegura en el Salmo 23 que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta verdad resuena en mi ser, y me llena de valentía para enfrentar cualquier adversidad que se presente hoy. Te pido, oh Dios, que me cubras con tu manto de protección. Que cada camino que tome esté bajo tu vigilancia, que cada palabra que pronuncies sea guiada por tu sabiduría. En momentos de duda o miedo, que mi corazón se aferre a la certeza de que tú eres mi defensor, el que levanta mi cabeza y me da fuerza. Hoy, me sostengo en la promesa del Salmo 121, donde dice que, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Que esta verdad sea un recordatorio constante de que no estoy solo, que tú estás a mi lado, cuidando de mí como un padre amoroso. Cuando las dificultades intenten abrumarme, que mi alma encuentre consuelo en tu presencia. Que cada dificultad sea transformada en una oportunidad para experimentar tu poder y tu gracia. En cada desafío, que mi fe se fortalezca, recordando que eres mi baluarte y mi escudo, como se menciona en el Salmo 18 2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Así, al inicio de este día, me entrego a tu protección. Que mi mente esté en paz, sabiendo que mi vida está en tus manos. Que cada actividad en la que me involucre sea un reflejo de tu amor y tu luz. Que pueda ser un testimonio de tu fidelidad, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Con cada respiro, me aferro a tu promesa de que nunca me dejarás ni me desampararás. Que mi corazón rebose de confianza, sabiendo que, bajo tu ala, encuentro seguridad y descanso. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y amor. Reconozco tu grandeza, el esplendor de tu majestad que se manifiesta en cada rincón de la creación. Como dice el Salmo 19 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Te alabo, oh Dios, porque en cada estrella que brilla, en cada rayo de sol que ilumina el día, veo tu poder y tu amor incondicional. Gracias por este nuevo día que me regalas, un lienzo en blanco donde puedo experimentar tu presencia y tu gracia. Te pido, Señor, que me otorgue sabiduría y dirección a lo largo de este día. Que tu luz me guíe en cada decisión que deba tomar, en cada camino que deba seguir. Como dice el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame. Que tu Espíritu Santo me hable en cada momento, dándome discernimiento y claridad para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Quiero ser un instrumento de tu paz y un reflejo de tu amor en todo lo que haga. Hoy, mi corazón se llena de agradecimiento por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mí. En el Salmo 103, 2, se nos recuerda, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te agradezco por la vida, por la salud, por mi familia y amigos, por cada pequeño detalle que a menudo doy por sentado. Que mi actitud sea siempre de gratitud, y que reconozca tu mano en cada aspecto de mi vida. Confío en tu protección, oh Señor, porque sé que en ti encuentro refugio y fortaleza. Como el Salmo 46, 1 nos enseña, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de las incertidumbres que puedan acecharme, sé que estás a mi lado, cuidando de mí y guiándome. Ayúdame a descansar en tu promesa de seguridad, sabiendo que nada puede separarme de tu amor. En este momento, elevo mi voz por aquellos que me rodean. Intercedo por mi familia, mis amigos y toda mi comunidad. Que tu mano de bendición descienda sobre ellos. Como se menciona en el Salmo 122, 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu gracia en sus vidas, y que encuentren consuelo y esperanza en ti. Finalmente, Señor, anhelo una renovación espiritual en mi corazón. Que este día sea una oportunidad para comprometerme más profundamente contigo. Como dice el Salmo 51 horas y 10 minutos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Deseo vivir cada momento con propósito, dedicándome a tus caminos y buscando tu voluntad en todo lo que haga. Que mi vida sea un reflejo de tu luz y amor en el mundo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en este nuevo amanecer, me presento ante ti con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu renovación espiritual. Tú eres el creador del universo, el que da vida a cada día y a cada momento. Hoy, deseo que tu luz brille en mi ser, llenándome de tu presencia y guiándome en cada paso que doy. Así como el salmista declara que en ti hallamos restauración, busco en esta oración la renovación de mi espíritu. Que cada pensamiento, cada acción y cada palabra que pronuncie hoy reflejen tu amor y tu gracia. Permíteme dejar atrás lo que ya no me sirve, los miedos y las dudas que puedan entorpecer mi caminar. En lugar de eso, quiero abrazar la nueva creación que soy en Cristo, renovado por tu espíritu y fortalecido por tu amor eterno. Te pido, oh Señor, que infundas en mí un ardiente deseo de seguir tus caminos. Que este día sea una oportunidad para comprometerme de nuevo contigo, de vivir con propósito y dedicación a tu voluntad. Ayúdame a recordar que cada pequeño acto de bondad, cada momento de paciencia y cada gesto de amor son reflejos de tu luz en el mundo. Que mis acciones hablen de ti y que mi vida sea un testimonio de tu grandeza. Al mirar a mi alrededor, veo a aquellos que también necesitan de tu restauración. Con un corazón compasivo, te pido que extiendas tu mano sobre mis seres queridos, mis amigos y todos aquellos que cruzan mi camino. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu gracia, y que encuentren en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te agradezco, Dios, por el regalo de este día y por la oportunidad de caminar contigo. Que mi vida sea un canto de alabanza y un reflejo de tu bondad. Renueva mi espíritu, comprometenme a vivir con integridad y a ser un instrumento de tu paz en este mundo. Oh Señor Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Hoy, al abrir mis ojos a la luz de un nuevo día, reconozco que cada amanecer es un regalo, una oportunidad para experimentar tu amor y tu bondad. Gracias por el aire que respiro, por la calidez del sol que acaricia mi piel, y por cada pequeño detalle que a menudo doy por sentado. Como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Permíteme, oh Dios, vivir este día con la conciencia de tus bendiciones, apreciando cada instante y cada oportunidad que me brindas. Te agradezco, Padre, por la vida que me has dado, por la familia y los amigos que me rodean, por el sustento y la salud. Cada aspecto de mi vida es un testimonio de tu amor incondicional. Ayúdame a no sólo ver lo que me falta, sino a ser consciente de lo que ya tengo, y a cultivar un espíritu de agradecimiento en mi corazón. En este momento, busco tu presencia, sabiendo que en ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada paso que de hoy esté guiado por tu luz, y que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad. Fortalece mi fe, oh Señor, para que pueda enfrentar los desafíos que se presenten con valentía y determinación, recordando siempre que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Te pido, Señor, que me des la sabiduría para discernir tu dirección en cada elección que deba hacer. Como dice el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Que en cada momento de incertidumbre, pueda buscar tu guía y confiar en tu plan perfecto. También, en este espacio sagrado de la mañana, clamo por paz interior. Que mi corazón esté sereno y mi mente en calma, sin importar las tormentas que puedan surgir. Como se refleja en el Salmo 46 horas y 10 minutos, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Permíteme encontrar refugio en ti, y que tu paz me cubra y me sostenga a lo largo de este día. Oh Dios, anhelo tener una comunión profunda contigo. En este día, deseo acercarme a ti con un espíritu humilde, buscando tu rostro y deseando conocer más de ti. Que cada palabra que pronuncie, cada pensamiento que albergue, y cada acción que realice, sea un reflejo de tu amor y gracia en mi vida. Quiero que tu presencia me acompañe en cada paso, guiándome y fortaleciéndome en mi caminar diario. Finalmente, te presento a aquellos que amo y a nuestra comunidad. Te pido que extiendas tu mano sobre ellos, otorgándoles bendiciones, protección y dirección. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu paz en su vida. Como dice el Salmo 122, 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Que en esta intercesión, puedas ser un canal de tu amor y solidaridad, llevando esperanza y luz a quienes me rodean. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por la luz del sol que ilumina mis días y por el aire fresco que respiro. Reconozco las bendiciones que me ofreces cada mañana, cada rayo de luz, cada oportunidad de empezar de nuevo. Ayúdame a recordar que cada día es un regalo, una nueva página en la historia que tú has escrito para mí. Que mi agradecimiento sea un canto constante, como el salmista que proclama tu bondad y misericordia. En medio de las pruebas y desafíos que puedan surgir hoy, busco tu fortaleza, oh Dios. Sabes que a menudo me siento débil y agotado, enfrentando circunstancias que parecen insuperables. Pero en tu palabra encuentro refugio y aliento. Como dice el Salmo 28, 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en el confía mi corazón. Dame la resistencia para sobrellevar las dificultades, la valentía para enfrentar lo desconocido, y la sabiduría para discernir tu voluntad en cada situación. Que en los momentos de incertidumbre, yo pueda recurrir a ti, mi roca y mi salvación. En este día que comienza, clamo por tu orientación divina. Guíame en cada decisión que deba tomar, grande o pequeña. Que tu voz sea clara en mi corazón, como un faro en la oscuridad. A través de los salmos, busco sabiduría y dirección. Que cada paso quede esté alineado con tu propósito. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando no comprenda el camino completo. Que tu palabra sea mi lámpara y mi luz, iluminando el sendero que debo seguir. Señor, en este momento de oración, deseo experimentar la paz que sólo tú puedes ofrecer. En un mundo lleno de ruido y agitación, busco refugio en tu presencia. Que los salmos cuarenta y seis horas y diez minutos, estad quietos, y conoced que yo soy Dios, resuenen en mi alma, recordándome que en medio de la tormenta, tú estás en control. Dame un corazón tranquilo y sereno, para que pueda enfrentar el día con confianza y serenidad, sin importar las circunstancias externas. En esta comunión contigo, quiero fortalecer mi relación contigo, oh Dios. Que cada palabra de mi oración sea un puente que me acerque a ti. Permíteme sentir tu presencia a lo largo de todo el día, guiando mis pensamientos y acciones. Que la intimidad de este momento matutino se extienda a cada hora que transcurra, recordándome que nunca estoy solo, que siempre estás conmigo, guiando mis pasos y llenando mi vida de propósito. Finalmente, en este tiempo de intercesión, levanto a mis seres queridos ante ti. Que tu amor y gracia los rodeen y fortalezcan en cada situación que enfrenten. Intercedo por mi familia, amigos y comunidad, pidiendo que tu luz brille sobre ellos y que encuentren paz en sus corazones. Que, así como el salmista pedía por la restauración y la salvación, yo también clame por el bienestar y la prosperidad de aquellos que amo. Que el amor y la solidaridad fluyan entre nosotros, creando un ambiente de unidad y esperanza. Amén. Señor, en este nuevo día que me regalas, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por la luz del sol que ilumina mi camino y por la frescura de la mañana que me recuerda tu fidelidad. Al despertar, reconozco cada bendición que has puesto en mi vida, desde el aire que respiro hasta las oportunidades que se presentan ante mí. Que mi corazón se llene de agradecimiento por cada pequeño y gran detalle, porque sé que todo proviene de tu mano generosa. Así como el Salmo 118, 24 nos dice, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, que mi espíritu se regocije en la belleza de este nuevo comienzo. Te pido, oh Dios, que me desfortaleza en los momentos de dificultad. Que, al enfrentar los desafíos que este día pueda traer, pueda recordar las palabras del Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que tu presencia me brinde la resistencia y el valor que necesito para superar cada obstáculo. Ayúdame a confiar en ti, sabiendo que en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Que en cada prueba, mi fe se fortalezca y mi espíritu no se rinda. En este amanecer, busco tu orientación divina. Como el Salmo 25, 4 nos invita a hacer, Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Te ruego que ilumines mi mente y mi corazón mientras tomo decisiones a lo largo del día. Que tu sabiduría fluya en mí y me guíe para actuar conforme a tu voluntad. En cada elección, en cada paso, deseo que tu voz sea la que dirija mi camino, confiando en que tu plan es perfecto y lleno de esperanza. Clamo por paz interior, Señor, en medio de un mundo lleno de ruido y confusión. Como se expresa en el Salmo 119, 165, mucho paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dame la serenidad que sólo tú puedes brindar, para que mi corazón esté tranquilo, sin importar las circunstancias externas. Que cada momento del día esté impregnado de tu paz, y que pueda ser un reflejo de tu amor y calma para los que me rodean. Deseo acercarme a ti, oh Dios, en comunión sincera. Que mi oración matinal sea un tiempo de conexión profunda contigo, donde mi alma se alimente de tu presencia. En este diálogo íntimo, quiero que me hables y yo te escuche. Que cada palabra que salga de mi boca sea un susurro de adoración y reconocimiento de tu grandeza. Fortalece nuestra relación y permíteme sentir tu cercanía en cada instante del día. Finalmente, en este momento de oración, intercedo por los demás. Te pido que extiendas tu mano de bendición sobre mi familia, amigos y toda mi comunidad. Así como el Salmo 122, 6 nos instruye, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, que todos podamos experimentar tu amor y compasión. Que nuestras vidas estén unidas en un espíritu de solidaridad, y que podamos ser instrumentos de tu paz y esperanza en este mundo. Que cada uno sienta tu abrazo, tu consuelo y tu gracia abundante. Oh Señor, en este nuevo día que me has concedido, te agradezco con todo mi corazón por la oportunidad de despertar y experimentar tu creación. Reconozco cada bendición que fluye de tus manos generosas, el canto de los pájaros, la luz del sol que acaricia mi rostro, la vida que palpita en mi ser. Salmo 118, 24 resuena en mi alma, Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Que mi gratitud sea un eco constante en cada decisión y acción que tome a lo largo del día. En momentos de dificultad, clamo a ti, mi fortaleza. Salmo 46, 1 me recuerda que eres un refugio y una fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Fortaléceme, Señor, para que pueda enfrentar los desafíos que se presenten. Que tu presencia me brinde la resistencia y la valentía necesarias para superar cualquier obstáculo que pueda cruzar mi camino. Confío en que, con tu ayuda, no caeré, sino que me levantaré y avanzaré. Te busco, oh Dios, en busca de tu orientación divina. Salmo 25, 4 clamo, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en cada decisión que deba tomar hoy, ya sea en mi trabajo, en mis relaciones o en mis responsabilidades. Permíteme discernir tu voluntad y actuar conforme a ella, sabiendo que en tu sabiduría encuentro la dirección que anhelo. En este momento de oración, busco también tu paz interior. Salmo 119, 165 dice que, Mucha paz tienen los que aman tu ley. Llena mi corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que, sin importar las circunstancias externas, pueda caminar con serenidad y confianza. Que mi mente esté quieta y mi espíritu en calma, sabiendo que tú estás conmigo en cada paso. Deseo acercarme a ti, oh Señor, y fortalecer nuestra comunión. En este espacio de oración matutina, me entrego a tu presencia. Que mis palabras sean un susurro de amor y devoción, y que tu Espíritu Santo me guíe y me habite a lo largo del día. Que cada momento esté impregnado de tu esencia, y que mi vida refleje tu luz en el mundo. Finalmente, intercedo por aquellos que me rodean. Salmo 122, 6 me recuerda la importancia de orar por la paz de Jerusalén, y así, clamo por la paz y las bendiciones sobre mi familia, mis amigos y mi comunidad. Que tu amor y tu gracia se derramen sobre ellos, y que encuentren consuelo y fortaleza en sus propias luchas. Que juntos, podamos ser instrumentos de tu amor y compasión en este mundo que tanto lo necesita. Te alabamos, Señor, por la bendición de un nuevo día. Gracias por el regalo de la vida, por la luz que ilumina nuestras mañanas y por las oportunidades que se presentan ante nosotros. Reconocemos que cada amanecer es un testimonio de tu fidelidad, y en este momento, queremos agradecerte por cada pequeño milagro que ocurre en nuestras vidas. Que nuestro corazón esté siempre agradecido, recordando que cada día es un lienzo en blanco donde podemos pintar tu amor y tu gracia. En este nuevo día, buscamos tu fortaleza, oh Dios. Sabemos que a lo largo de nuestra jornada pueden surgir desafíos que nos hagan dudar y sentirnos débiles. Pero en los salmos encontramos promesas de tu ayuda y apoyo. Te pedimos que nos fortalezcas en momentos de dificultad, que nos otorgues la resistencia necesaria para enfrentar las pruebas y que nos llenes de coraje para seguir adelante, sabiendo que en ti encontramos nuestro refugio y nuestra roca. Señor, en esta oración matinal, anhelamos tu orientación divina. A medida que nos enfrentamos a decisiones importantes, buscamos tu sabiduría y dirección. Que los salmos sean nuestra guía y que tu voz sea clara en nuestros corazones. Confiamos en que tú iluminarás nuestro camino y nos llevarás por senderos de justicia y paz. Ayúdanos a discernir tu voluntad en cada paso que demos, para que nuestras acciones reflejen tu propósito. Te pedimos, oh Dios, que nos concedas paz interior. Sabemos que el mundo puede ser agitado y que las preocupaciones pueden abrumarnos. Pero en tu presencia encontramos consuelo y serenidad. Que los salmos nos recuerden tu promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena nuestros corazones de calma y tranquilidad, para que podamos enfrentar el día con confianza y alegría, sabiendo que tú estás con nosotros en cada momento. En esta comunión contigo, buscamos profundizar nuestra relación, Señor. Deseamos que cada día esté impregnado de tu presencia, que cada oración sea un diálogo sincero y que cada momento de silencio sea una oportunidad para escuchar tu voz. Que nuestra conexión contigo se fortalezca, y que podamos sentir tu amor envolviéndonos, guiándonos y llenándonos de esperanza. Finalmente, elevamos nuestras súplicas por aquellos que nos rodean. Te pedimos que bendigas a nuestros familiares, amigos y a toda nuestra comunidad. Que los salmos sean un instrumento de intercesión, donde clamamos por sanidad, provisión y amor. Que cada persona que cruce nuestro camino sienta tu amor reflejado en nosotros. Que nuestras oraciones no sólo sean por nosotros mismos, sino que también se extiendan a los demás, creando un ambiente de unidad y solidaridad. Amén. Oh, Señor Dios, en esta mañana, nos dirigimos a ti con corazones llenos de gratitud por el nuevo día que nos has concedido. Al abrir nuestros ojos al amanecer, reconocemos las bendiciones que nos rodean, las pequeñas y grandes maravillas que nos recuerdan tu amor incondicional. Gracias por el aire que respiramos, por la luz del sol que ilumina nuestro camino y por la oportunidad de vivir un nuevo día. Que nuestra gratitud se eleve como un incienso agradable a ti, y que cada momento de hoy sea una celebración de tu bondad. En medio de las dificultades que puedan presentarse, clamamos a ti, oh Dios, en busca de fortaleza. Así como el salmista nos recuerda que nuestro refugio y fortaleza eres tú, pedimos que nos otorgues resistencia y valentía para enfrentar los desafíos que se avecinan. Que en cada prueba, podamos encontrar en ti la fuente de nuestro poder, y que nuestras debilidades sean transformadas en oportunidades para experimentar tu ayuda divina. Te pedimos, Señor, que nos guíes a lo largo de este día. Sabemos que hay decisiones que tomar, caminos que elegir y responsabilidades que cumplir. En este momento de oración, buscamos tu sabiduría y orientación, confiando en que los salmos nos ofrecen claridad y dirección. Que cada paso que demos esté alineado con tu voluntad, y que sigamos la luz de tu verdad en todas nuestras acciones. En esta mañana, abrimos nuestro corazón a tu paz. Los salmos nos enseñan que en ti encontramos la serenidad en medio de la tormenta. Clamamos por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permita comenzar el día con un espíritu tranquilo y confiado. Que, sin importar las circunstancias externas, tu presencia nos envuelva, brindándonos el sosiego que sólo tú puedes dar. Señor, queremos tener una comunión íntima contigo. En este momento de oración, te pedimos que fortalezcas nuestra relación contigo. Que cada palabra que pronunciemos, cada pensamiento que tengamos, sea un reflejo de nuestro deseo de estar más cerca de ti. Permite que tu amor, nos envuelva y que podamos sentir tu guía en cada paso que damos a lo largo del día. Finalmente, oh Dios, no sólo pensamos en nosotros mismos, sino también en los demás. Te pedimos que extiendas tus bendiciones sobre nuestras familias, amigos y toda nuestra comunidad. Que los salmos nos inspiren a interceder por ellos, pidiendo por su bienestar, protección y amor. Que juntos, podamos crear un ambiente de solidaridad y compasión, recordando que somos parte de un gran tejido de amor que nos une a todos. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día y por todas las oportunidades que trae consigo. Que nuestras oraciones sean un testimonio de nuestro amor por ti y por los demás. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno y poderoso, en este nuevo amanecer, me presento ante ti con un corazón lleno de asombro y reverencia. Reconozco tu grandeza, tu majestad que sobrepasa todo entendimiento. En cada rincón de la creación se manifiesta tu gloria, los cielos cuentan la historia de tu poder, y la tierra declara la obra de tus manos. Al abrir mis ojos a este nuevo día, quiero recordar que tú eres el creador de todo lo que existe, y que en tus manos está el control de cada situación, de cada desafío que pueda encontrarme. Te alabo, Señor, porque tu soberanía es un refugio en medio de la incertidumbre. Tus caminos son más altos que mis caminos, y tus pensamientos más altos que mis pensamientos. Ayúdame a poner mis preocupaciones en perspectiva y a confiar en que estás trabajando en cada detalle de mi vida. Que al reconocer tu grandeza, pueda hallar paz en el tumulto de mis pensamientos y en las circunstancias que me rodean. Hoy, al despertar, quiero también agradecerte, oh Dios, por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mí. Desde el aliento de vida que me das cada día, hasta las pequeñas alegrías que muchas veces pasan desapercibidas. Gracias por mi familia, por mis amigos, por el sustento diario y por la salud que disfruto. Que mi corazón esté siempre dispuesto a reconocer y agradecer cada uno de estos regalos. Que la gratitud inunde mi ser y me prepare para recibir más de tu abundancia a lo largo del día. Te pido, Señor, que me concedas sabiduría y en este nuevo día. Así como el salmista clamó a ti en su necesidad, yo también elevo mi voz, pidiendo que ilumines mi camino y me guíes en cada decisión que deba tomar. Dame discernimiento para actuar conforme a tu voluntad y que mis pasos estén firmes en tu palabra. Permíteme ser un reflejo de tu luz en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. También clamo por tu protección, oh Dios. Como dice tu palabra, sé mi refugio y mi fortaleza, un pronto auxilio en la tribulación. Te pido que rodees a mis seres queridos con tu amor y cuidado. Que tu mano poderosa nos resguarde de todo mal y peligro, y que podamos caminar seguros bajo tu abrigo. Que cada paso que demos hoy esté bajo tu mirada atenta y amorosa. Renueva, oh Señor, mi espíritu en este día. Fortalece mi ser, porque en mis debilidades reconozco que tu fuerza se perfecciona. Que tu aliento divino me llene de energía y esperanza, y que cada desafío que enfrentes sea una oportunidad para experimentar tu poder en acción. Que mi corazón esté siempre dispuesto a buscar tu presencia, encontrando en ella la renovación que tanto anhelo. Finalmente, quiero comprometerme ante ti, oh Dios, a servir a los demás. Que mi vida sea un instrumento de tu amor y gracia en este mundo. Muéstrame las oportunidades que me brindas para ser una bendición en la vida de quienes me rodean. Que cada acto de bondad, por pequeño que sea, sea un reflejo de tu amor hacia mí y hacia los demás. En este inicio de día, entrego mis pensamientos, mis acciones y mi corazón a ti. Que tu voluntad se cumpla en mí, y que pueda glorificar tu nombre en todo lo que haga. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me detengo a reconocer tu grandeza, la majestad de tu creación que se despliega ante mis ojos. Cada rayo de sol, cada canto de los pájaros, me recuerda que tú, el creador del universo, estás en control de todas las cosas. En medio de mis preocupaciones y ansiedades, me aferro a la verdad de que tu soberanía es inquebrantable. Que mi corazón se llene de asombro al contemplar tu poder y amor, recordando que en ti encuentro paz y seguridad. Te agradezco, oh Dios, por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mi vida. Desde el aire que respiro hasta los momentos de alegría compartidos con mis seres queridos, cada detalle es un testimonio de tu bondad infinita. Gracias por las pequeñas cosas que a menudo doy por sentado y por las grandes maravillas que me has permitido experimentar. Que mi corazón se mantenga siempre agradecido, y que esta gratitud me prepare para recibir aún más de tu generosidad a lo largo de este día. Hoy, clamo por sabiduría y dirección. En el transcurso de las horas que se avecinan, enfrentaré decisiones y desafíos que requieren de tu guía. Permíteme sumergirme en tu palabra, donde encuentro consuelo y claridad. Que los salmos iluminen mi camino y que, al buscar tu rostro, pueda discernir tu voluntad en cada paso que dé. Dame la fortaleza para actuar con integridad y amor, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, Jesucristo. Te ruego, oh Señor, por tu protección y seguridad en mi vida y en la de mis seres queridos. Cúbrenos con tu manto de amor y guarda nuestros corazones en la paz que sólo tú puedes brindar. Las promesas de refugio en los salmos son un recordatorio constante de tu presencia en nuestras vidas. Que cada adversidad que enfrentemos sea una oportunidad para experimentar tu poder y tu salvación. Renueva mi espíritu, oh Dios, y fortalece mi ser en este nuevo día. En mis momentos de debilidad, que tu fuerza se perfeccione en mí. Permíteme encontrar descanso en ti, y que cada desafío se convierta en un motivo para buscar tu rostro y confiar en tu provisión. Que mi alma se eleve hacia ti, llenándose de esperanza y valor para enfrentar lo que venga. Finalmente, comprometo mi corazón a servir a los demás. Muéstrame, oh Señor, las oportunidades que me rodean para ser una bendición en la vida de aquellos que me rodean. Que, a través de mis acciones y palabras, pueda reflejar tu amor y compasión. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, llevando luz a los lugares oscuros y esperanza a quienes la necesitan. Que este día sea una oportunidad para vivir el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, siguiendo el ejemplo que nos brindas en tu palabra. Amén. Señor Dios, en este nuevo amanecer, nos acercamos a ti con corazones humildes, reconociendo tu grandeza y majestad. Tú que creaste los cielos y la tierra, que sostienes el universo con tu poder, te alabamos por tu soberanía. En medio de nuestras preocupaciones y desafíos, recordamos que tú estás en control de todas las cosas. Como dice el Salmo 8 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que esta verdad nos llene de paz y nos dé la perspectiva que necesitamos para enfrentar el día. Te damos gracias, oh Señor, por cada bendición que has derramado sobre nosotros. Desde el aire que respiramos hasta el amor de nuestras familias, cada detalle es un regalo de tu bondad. Como en el Salmo 103, 2, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos detenemos un momento para reflexionar sobre las pequeñas y grandes maravillas que nos has concedido. Que nuestra gratitud fluya en cada acción y pensamiento, recordándonos que en la abundancia y en la escasez, tu gracia nos sostiene. Te pedimos, Padre, que nos otorgue sabiduría y guía para este día. Como Salmo 32, 8 nos dice, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu dirección, para que cada decisión que tomemos esté alineada con tu voluntad. Que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, buscando siempre tu luz en medio de la oscuridad. Clamamos por tu protección, oh Dios, para nosotros y nuestros seres queridos. En el Salmo 91, 1, 2 se nos recuerda que, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pedimos que nos cubras con tu refugio y que nos guardes de todo peligro. Que tu presencia nos rodee en cada paso que demos, brindándonos seguridad en cada momento del día. Renueva nuestro espíritu, oh Señor, y fortalécenos. En nuestras debilidades, sabemos que tu fuerza es perfecta. Como dice el Salmo 51 horas y 10 minutos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te pedimos que nos renueves cada mañana, que cada día sea una nueva oportunidad para crecer en fe y en amor. Fortalécenos para que podamos enfrentar los retos con valentía y esperanza. Por último, comprometemos nuestras vidas a servir a los demás. Que cada uno de nosotros sea un instrumento de tu amor y compasión. Como nos enseñan los Salmos, queremos ser un reflejo de tu bondad en el mundo. Muestra oportunidades en nuestro camino para hacer una bendición en la vida de otros, para dar y no sólo recibir. Que nuestras acciones hablen de tu amor y que nuestras manos estén dispuestas a ayudar. Así, Señor, comenzamos este día entregándote nuestras vidas, confiando en tu guía y protección, y agradeciendo por las bendiciones que has derramado en nosotros. Señor Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón lleno de anhelo por tu protección y seguridad. Reconozco que en este mundo lleno de incertidumbres, sólo en ti encuentro refugio. Así como lo expresan tus Salmos, clamo por tu resguardo sobre mi vida y la de mis seres queridos. Que tu mano poderosa nos cubra y nos guarde de todo mal. Te pido, oh Señor, que cada paso que de hoy esté bajo tu mirada amorosa. Que mis decisiones y acciones sean guiadas por tu sabiduría infinita. Sé que, en este día, enfrentaré situaciones que pueden desbordar mi paz, pero confío en que, con tu protección, nada podrá hacerme daño. En medio de las dificultades, quiero recordar las promesas de tu palabra. Así como el Salmo 91 nos asegura que, si habitamos bajo tu sombra, encontramos seguridad, me aferro a esa verdad. Que cada decisión que tome sea un reflejo de tu amor y protección, y que mi corazón esté siempre atento a tu voz que me guía por el camino correcto. Te pido que tu luz brille sobre mí, disipando toda sombra de temor y ansiedad. Que mi alma encuentre descanso en saber que tú eres mi refugio y mi fortaleza. En momentos de prueba, quiero ser consciente de tu presencia, recordando que en ti hay esperanza, y que tu protección es un escudo que me rodea. Te suplico, Señor, que en este día mantengas a salvo a mi familia, amigos y a todos aquellos que amo. Que cada uno de ellos sienta tu abrazo protector, y que, al igual que yo, confíen en tu cuidado constante. Permíteme ser un instrumento de tu paz, mostrando a los demás la seguridad que se encuentra en ti. Que mis pensamientos y palabras estén impregnados de tu verdad, y que en cada interacción, refleje tu amor. Ayúdame a ser un testimonio de tu fidelidad, recordando que, aunque el mundo pueda ser incierto, en ti encuentro mi ancla. Te doy gracias, Señor, por tu promesa de estar siempre a mi lado. Que esta oración por protección y seguridad se convierta en un eco de confianza en cada rincón de mi vida. Que cada día esté lleno de tu gracia, y que, a través de tu protección, pueda vivir con valentía y esperanza, sabiendo que tú eres mi guardián eterno. Amén. Señor Dios, en este nuevo amanecer, vengo ante ti con humildad y reverencia, reconociendo tu grandeza y majestad. Tu soberanía se extiende sobre toda la creación, y en este momento, quiero rendirte homenaje por ser el creador del cielo y de la tierra. Mientras el sol se levanta, me recuerda que tu luz siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros. Que mi corazón esté siempre atento a tu voz, recordando que en cada situación, tú estás en control y que nada escapa a tu mirada. Te agradezco, Señor, por las bendiciones que me has otorgado. Cada día es un regalo, y hoy, al abrir mis ojos, reconozco el don de la vida, la salud, y las relaciones que me rodean. Gracias por la familia, los amigos y por las pequeñas cosas que muchas veces doy por sentado. Al recordar estas bendiciones, mi corazón se llena de gratitud, y me dispongo a recibir más de tu gracia y favor durante este día. Que nunca falte en mi boca una palabra de agradecimiento por tu bondad infinita. Te pido, oh Dios, que me otorgue sabiduría y guía en este nuevo día. Los desafíos pueden ser abrumadores, pero confío en que tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Permíteme discernir tu voluntad en cada decisión que tome y que mis acciones reflejen tu amor y verdad. En cada paso que dé, deseo que mi corazón esté alineado con tus propósitos, buscando siempre tu dirección. Clamo a ti por protección y seguridad, tanto para mí como para mis seres queridos. En los salmos encontramos promesas de refugio y amparo en ti. Te pido que me cubras con tu sombra y que me guardes de todo mal. Que tu mano poderosa me sostenga en cada momento y que, aunque haya dificultades, sienta tu presencia y consuelo, sabiendo que tú eres mi defensor. Renueva mi espíritu, Señor, fortalece mi ser. A veces, las cargas de la vida pueden pesar sobre mí, y es en esos momentos que necesito que tu poder se manifieste en mi debilidad. Que tu Espíritu Santo me llene de aliento y me recuerde que, en ti, soy más que vencedor. Ayúdame a encontrar mi fortaleza en ti, para que pueda enfrentar el día con valor y determinación, siendo un reflejo de tu amor en el mundo. Finalmente, me comprometo a servir a los demás, recordando las enseñanzas de los salmos sobre el amor al prójimo. Abre mis ojos a las oportunidades que me rodean para ser una bendición en la vida de otros. Que mis acciones y palabras sean un testimonio de tu amor y compasión. Quiero ser un instrumento de paz y esperanza, llevando tu luz a aquellos que me rodean. Que este día esté lleno de actos de amor y servicio, reflejando tu bondad en cada encuentro. Señor Dios, en este nuevo amanecer, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Reconozco tu grandeza, oh Señor, y me maravillo ante la majestad de tu creación. Eres el creador del cielo y la tierra, el que sostiene todo con tu mano poderosa. En medio de mis preocupaciones y ansiedades, me recuerdo que tú estás en control de todas las cosas. Tu soberanía me brinda paz, y al comenzar este día, elijo confiar en tu plan perfecto para mi vida. Te agradezco por las bendiciones que has derramado sobre mí. Desde el aire que respiro hasta el amor de mi familia y amigos, cada regalo proviene de tu mano generosa. Ayúdame, oh Dios, a no dar por sentado lo que tengo, sino a reconocer cada pequeño detalle como una manifestación de tu bondad. Que mi corazón esté siempre dispuesto a agradecerte, no sólo hoy, sino cada día que me concedas vivir. Te pido, Señor, que me dé sabiduría y guía en cada decisión que deba tomar. En los Salmos encuentro consuelo y dirección, y hoy clamo a ti para que ilumines mi camino. Permíteme discernir lo correcto y actuar conforme a tu voluntad. Que cada paso que esté en sintonía con tu propósito divino, para que mi vida sea un reflejo de tu amor y verdad. También busco tu protección sobre mí y mis seres queridos. Tú eres nuestro refugio y fortaleza, y en ti encontramos seguridad. Te pido que nos rodees con tu amor y nos guardes de todo mal. Que tu presencia nos acompañe en cada momento del día, brindándonos la certeza de que, bajo tus alas, estamos a salvo. Renueva mi espíritu, oh Señor, y fortaléceme en mi debilidad. Las cargas de la vida a veces pueden ser abrumadoras, pero en tu palabra encuentro fuerza. Ayúdame a recordar que en mis momentos más difíciles, es cuando tu poder se manifiesta con mayor claridad. Que mi alma sea restaurada y mi corazón rejuvenecido para enfrentar este día con valentía y esperanza. Finalmente, te comprometo mi deseo de servir a los demás. Que mi vida sea un instrumento de tu paz y amor en este mundo. Muéstrame las oportunidades para hacer una bendición en la vida de aquellos que me rodean. Que mis acciones reflejen tu gracia y compasión, y que en cada encuentro, pueda llevar un poco de tu luz a los corazones que encuentre. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que me regalas. Que cada momento esté lleno de tu presencia y que mi vida sea un testimonio de tu amor. Oh Señor, Dios nuestro. En este nuevo amanecer, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud. Te alabamos y te damos gracias por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina nuestro camino y por las oportunidades que se presentan ante nosotros. Cada respiro que tomamos es un recordatorio de tu amor y de tus bendiciones, y hoy queremos reconocer todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la familia que nos rodea, por los amigos que nos apoyan y por las experiencias que nos han moldeado. En Salmos 107, 1, tu palabra nos recuerda, alaben al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Así, comenzamos este día con corazones agradecidos, reconociendo que cada momento vivido es un regalo de tu generosidad. Te pedimos, Dios, que nuestra gratitud abra nuestras mentes y corazones, para que podamos recibir con alegría todo lo que este día tiene reservado para nosotros. Te rogamos que nos des la habilidad de ver tus bendiciones en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. Que cada rayo de sol, cada sonrisa y cada palabra amable que recibamos hoy nos recuerde tu bondad infinita. En medio de nuestras ocupaciones y desafíos, queremos mantenernos enfocados en ti, recordando que tu gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Que nuestra gratitud no sólo sea un sentimiento pasajero, sino una actitud constante que refleje nuestra confianza en tu provisión y cuidado. Te pedimos que en este inicio de día, nos llenes de tu paz. En Salmo 30, 5, encontramos consuelo al saber que, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Que al levantarnos hoy, podamos dejar atrás las preocupaciones y ansiedades, confiando en que tú estás en control de nuestras vidas. Permítenos sentir tu presencia en cada paso que demos, brindándonos la seguridad de que no enfrentamos nada solos. Señor, mientras agradecemos por este nuevo día, también te pedimos fortaleza. En Salmo 46, 1, encontramos que, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre listo a ayudar en tiempos de dificultad. Ayúdanos a recordar que, aunque enfrentemos pruebas, tú eres nuestra roca firme. Danos el valor para enfrentar los desafíos que se presenten, sabiendo que en ti encontramos nuestra fuerza. Al empezar este nuevo capítulo en nuestras vidas, también te pedimos sabiduría. En Salmo 119, 105, tu palabra dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Queremos caminar en la luz de tu verdad, tomando decisiones que reflejen tu voluntad y propósitos. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, y guíanos en cada paso que tomemos hoy. Finalmente, oh Dios, te pedimos que nos llenes de alegría y gozo. En Salmo 118, 24, se nos recuerda, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Que cada momento de este día sea una oportunidad para celebrar tu bondad y tu amor. Permítenos encontrar gozo en las pequeñas cosas y compartir ese gozo con quienes nos rodean. Mientras continuamos en tu presencia, oh Señor, también oramos por la unidad en nuestra comunidad. Recordamos las palabras del Salmo 133, 1, que bueno y que agradable es que el pueblo de Dios viva juntos en armonía. Que nuestras oraciones sean un reflejo de amor y apoyo mutuo, uniendo nuestros corazones en un solo propósito, glorificarte y servirte en todo lo que hacemos. Así, Señor, en este hermoso amanecer, te agradecemos por todo lo que eres y por todo lo que haces en nuestras vidas. Que nuestra gratitud, fortaleza, paz, sabiduría, alegría y unidad sean el fundamento de este día. Te entregamos nuestras vidas, nuestros planes y nuestros sueños, confiando en que tú tienes un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Señor, en este momento quiero elevar mi voz hacia ti, buscando la fortaleza que sólo tu palabra puede ofrecer. En medio de las luchas y desafíos que se presentan cada día, me aferro a las promesas que has dejado en los Salmos, recordando que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Como dice el Salmo 18, 2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. En este amanecer, me aferro a esa verdad, sabiendo que en ti encuentro el apoyo que necesito para enfrentar lo que venga. Te agradezco, oh Dios, por cada palabra que has inspirado y que me recuerda que no estoy sólo en mis batallas. Cuando las dudas y temores intentan invadirme, me vuelvo a los Salmos que me dicen que tú estás conmigo, que nunca me abandonarás. Que en cada versículo, en cada promesa, encuentre la fortaleza que me impulsa a seguir adelante con valentía. Que mi corazón se llene de confianza al recordar que, aunque el camino sea incierto, tú eres la guía que ilumina mis pasos. En esta mañana, me propongo meditar en tu palabra y dejar que ella hable a mi vida. Quiero encontrar en cada Salmo la inspiración que me motive a ser fuerte y valiente, a no rendirme ante las adversidades. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esta verdad resuene en mi ser y que cada vez que enfrente un obstáculo, recuerde que puedo encontrar mi fortaleza en ti. También me acerco a ti en busca de sabiduría, entendiendo que cada decisión que deba tomar hoy requiere de tu guía. Te pido, Señor, que me concedas discernimiento para actuar con justicia y amor. Que cada palabra que salga de mi boca y cada acción que realice refleje la sabiduría que proviene de ti. Como se menciona en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Que tu luz me guíe y me permita ver más allá de mis limitaciones. Quiero que esta fortaleza y sabiduría que recibo de tu palabra me lleven a un lugar de paz. En medio de la incertidumbre y el caos, confío en que tú eres el príncipe de paz. Dejo mis preocupaciones a tus pies y encuentro descanso en la certeza de que tú tienes el control de mi vida. Que cada momento de ansiedad se disuelva en la paz que sólo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, me uno a la comunidad de creyentes, sabiendo que la oración en unidad fortalece nuestro espíritu. Que nuestras voces se eleven juntas, clamando a ti y buscando tu ayuda en cada rincón de nuestras vidas. Que el Salmo 133, 1 resuene en nuestros corazones, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el amor y el apoyo mutuo nos fortalezcan, y que podamos ser luz los unos para los otros en este nuevo día. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que me has dado y las que están por venir. Que cada palabra de aliento, cada promesa de fortaleza y cada momento de paz me acompañen a lo largo de este día. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Reconozco las bendiciones que me has otorgado, aquellas que a veces pasan desapercibidas en la rutina diaria. Te agradezco por la luz del sol que ilumina mi camino, por el aire fresco que respiro y por la oportunidad de un nuevo día. Como dice el Salmo 100, 4, entren por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Quiero comenzar este día alabandote y reconociendo tus maravillas. Que mi gratitud sea un canto que eleve mi espíritu y me prepare para recibir lo que tú has preparado para mí. En este momento, busco fortaleza en tu palabra, Señor. Tu Escritura es mi refugio y mi fortaleza. Me aferro a las promesas que has dejado en los salmos, recordando que tú eres mi roca y mi salvación. En momentos de dificultad, cuando las pruebas se presentan, me aferro a lo que dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. Que tu palabra me dé el valor y la determinación necesarios para enfrentar los desafíos de hoy, sabiendo que no estoy solo, sino que tú caminas a mi lado. Hoy, anhelo la paz que solo tú puedes brindar. En un mundo lleno de inquietudes y preocupaciones, me entrego a ti, confiando en que estás en control de cada detalle de mi vida. Te pido que, como se expresa en el Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor los bendice con paz, me llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mi mente y mi corazón encuentren descanso en tu presencia, dejando atrás las ansiedades y preocupaciones que podrían nublar mi día. Señor, en este día que comienza, busco tu sabiduría. A medida que enfrento decisiones y desafíos, deseo que tu guía ilumine mi camino. Como dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Dame discernimiento para actuar con integridad y sabiduría, para que mis acciones reflejen tu amor y tu verdad. Que cada decisión que tome esté en alineación con tu voluntad y que me acerque más a los propósitos que tienes para mí. Hoy celebro la alegría de vivir un nuevo día. Que mi corazón se llene de gozo al recordar que cada amanecer es una nueva oportunidad para experimentar tu amor y tu gracia. Como se expresa en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Ayúdame a encontrar alegría en las cosas simples, en los pequeños momentos que me rodean, y que mi vida sea un reflejo de tu alegría y esperanza. Finalmente, busco la unidad en la oración comunitaria. Reconozco la fuerza que se encuentra en la unidad de los creyentes, en la conexión que compartimos al elevar nuestras voces en oración. Que, como dice el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, podamos compartir este día en amor y apoyo mutuo. Que nuestras oraciones se entrelacen, fortaleciendo nuestros lazos y recordándonos que somos parte de tu cuerpo, llamados a llevar luz y amor al mundo. Te agradezco, Señor, por este nuevo día y por todas las bendiciones que me has dado. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y que cada momento esté impregnado de tu presencia. Amén. Te agradezco, Señor, por este nuevo amanecer que me regalas. Al abrir mis ojos, reconozco las maravillas que has puesto a mi alrededor. Con cada rayo de sol que ilumina mi día, siento tu amor y tu gracia fluyendo en mi vida. Te doy gracias por las bendiciones que has derramado sobre mí, por la familia que me rodea, por los amigos que me acompañan y por la oportunidad de experimentar un nuevo día lleno de posibilidades. Como dice el Salmo 100, 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Que mi corazón siempre esté lleno de gratitud hacia ti. Hoy, en este nuevo día, busco tu fortaleza, oh Dios. Mi corazón se aferra a tus promesas y a tu palabra, que es un refugio en tiempos de dificultad. Te pido que me sostengas con tu mano poderosa y que me recuerdes que no estoy solo en mis luchas. Que cada versículo que recite de los Salmos sea un ancla para mi alma, y que en cada desafío que enfrente, pueda recordar que tú eres mi roca y mi salvación. Que tu presencia me dé la valentía para sobrepasar cualquier obstáculo que se presente. En medio de la agitación del mundo, busco la paz que solo tú puedes ofrecer. Confío en que, al entregarte mis preocupaciones y temores, encontraré la tranquilidad que mi alma anhela. Como nos enseña el Salmo 46 horas y 10 minutos, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Permíteme descansar en la certeza de que tú tienes el control de mi vida y que cada paso que doy está guiado por tu mano amorosa. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi corazón y mi mente en este día. Te pido, Señor, sabiduría para enfrentar las decisiones que se presenten. Ayúdame a discernir tu voluntad en cada situación y a actuar conforme a tus propósitos. Como dice Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que tu sabiduría ilumine mi camino y que mis acciones reflejen tu amor y tu verdad. Que pueda ser un instrumento de tu paz en este día, guiado por tu entendimiento. Gracias, Señor, por la alegría que trae un nuevo día. Que mi corazón celebre las pequeñas cosas que me rodean, desde el canto de los pájaros hasta la sonrisa de un ser querido. Que el gozo de vivir en tu presencia me acompañe en cada momento. Como se expresa en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y de la alegría que sólo tú puedes dar. Finalmente, te pido que me una en oración con mi familia y con la comunidad. Que podamos levantarnos juntos, apoyándonos en el amor y la unidad que proviene de ti. Como dice el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestra fe compartida y que, al comenzar este día, nos sintamos fortalecidos en el espíritu de unidad y amor. Que podamos ser luz unos para otros y vivir en comunión en tu nombre. Amén. Te agradezco, Señor, por el nuevo amanecer que me regalas hoy. Con cada rayo de sol, siento tu presencia envolvente y tu amor que me rodea. En este momento, quiero expresar mi gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Como dice el Salmo 100, 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Que mi corazón se llene de agradecimiento por cada pequeño y gran regalo que me has otorgado, desde el aire que respiro hasta el amor de mis seres queridos. Te busco, oh Dios, en tu palabra que es mi refugio y mi fortaleza. En momentos de incertidumbre y desafío, me aferro a tus promesas, recordando que, como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que tus palabras me fortalezcan y me animen a enfrentar el día con valentía y confianza, sabiendo que no estoy solo, porque tú estás conmigo en cada paso que doy. Hoy me entrego a ti, confiando en tu plan divino para mi vida. En el Salmo 23, 1, se dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que esta verdad inquebrantable me traiga paz en medio de mis preocupaciones. Dejo mis ansiedades a tus pies y elijo descansar en tu promesa de que tú tienes el control. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en cada decisión que deba tomar. Te pido, Señor, sabiduría para el día que comienza. Así como Salomón pidió entendimiento, también yo te busco, para que me guíes en mis decisiones y acciones. Que tu sabiduría sea mi faro en la oscuridad y mi guía en el camino. Ayúdame a discernir lo que es bueno y justo, y a actuar conforme a tus propósitos. Que cada elección que haga hoy esté alineada con tu voluntad y refleje tu amor hacia los demás. Hoy, elijo vivir con alegría y gozo. Me regocijo en la vida que me has dado y en las oportunidades que se presentan en este nuevo día. Como se expresa en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Que mi corazón esté lleno de gratitud por las pequeñas cosas, por la belleza que me rodea y por las experiencias que me acercan más a ti. Que el gozo que encuentro en tu presencia ilumine mi día y sea contagioso para quienes me rodean. Finalmente, te agradezco por la unidad que encontramos en la oración comunitaria. En el Salmo 133, 1, se nos recuerda que, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que, al orar juntos, se fortalezca nuestro lazo y se potencie nuestra fe. Que la unidad en nuestra comunidad nos inspire a apoyarnos mutuamente y a compartir tus bendiciones a lo largo del día. Que cada palabra de aliento y cada acto de amor nos acerquen más a ti y entre nosotros. Amén. Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer, venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo las innumerables bendiciones que nos has otorgado. Te damos gracias por el regalo de la vida, por la luz del sol que ilumina nuestro camino y por el aire que llena nuestros pulmones. En cada susurro de la brisa, en cada canto de los pájaros, encontramos tu amor reflejado. Como dice el Salmo 136, 1, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que nuestra gratitud sea un canto continuo en nuestra alma, recordándonos que cada día es una nueva oportunidad para vivir en tu presencia y en tu gracia. Con cada paso que damos, buscamos fortaleza en tu palabra, oh Señor. En medio de las incertidumbres y desafíos que puedan surgir, encontramos refugio en los salmos que nos recuerdan que tú eres nuestra roca y nuestro baluarte. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Que esta verdad nos infunda valor y nos acompañe en cada decisión que tomemos, sabiendo que no estamos solos, porque tú caminas a nuestro lado, sosteniéndonos con tu mano poderosa. En este momento, nos entregamos a tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos aferramos a la promesa de que tú estás en control de nuestras vidas, y en momentos de ansiedad, buscamos refugio en ti. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, 8. Te pedimos que nos ayudes a soltar nuestras preocupaciones y a descansar en tu abrazo amoroso, confiando en que cada día está en tus manos. Sabemos, oh Dios, que la sabiduría es un don precioso. Por eso, venimos a ti pidiendo discernimiento para enfrentar las decisiones de este día. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Salmo 111, 10. Que podamos buscar tu guía en cada paso, en cada conversación, en cada desafío. Ilumina nuestras mentes y corazones, para que podamos actuar conforme a tu voluntad y cumplir con los propósitos que has trazado para nosotros. Hoy, celebramos la alegría que trae un nuevo día. En cada amanecer, hay un motivo para regocijarnos, y en cada bendición cotidiana, encontramos tu mano generosa. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, Salmo 118, 24. Que nuestra alegría sea contagiosa, que podamos compartirla con aquellos que nos rodean y ser un reflejo de tu amor en este mundo. Ayúdanos a ver la belleza en las pequeñas cosas y a reconocer tu presencia en cada instante. Finalmente, te pedimos, oh Señor, que nos una en la oración comunitaria. Sabemos que hay poder en la unidad, y que cuando nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. He aquí, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Salmo 133, 1. Fortalece nuestros lazos familiares y comunitarios, y ayúdanos a ser un apoyo mutuo, orándolos unos por los otros y creciendo juntos en tu amor. Que la oración en comunidad nos impulse a vivir en unidad, reflejando tu amor y gracia a todos los que nos rodean. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día, por cada bendición que nos brindas y por la oportunidad de caminar contigo. Que nuestra vida sea un testimonio de tu fidelidad y amor. Amén.